Los mejores jugadores de ping-pong de la República Dominicana compiten en un duelo magistral para ganar el campeonato intramuro Liga Alberto Suárez y tú no te lo puedes perder sábado 20 de enero a partir de las 7 de la noche solo por Canal América Canal 10-14 de Optimum Un canal de grandes ligas